Bueno, esta pregunta parecida la contesté ayer en Instagram, pero bueno, también la voy a responder por aquí. Hay una cosa que creo que la mayoría de la gente se equivoca, y es que una persona que realmente has querido y ha formado parte de tu vida durante un cierto tiempo, no puedes olvidarla. Tú no puedes olvidar a una persona que has querido. Aprendes a vivir sin esa persona y aprendes a quedarte con los recuerdos bonitos o los recuerdos que tú tengas con esa persona, pero no puedes olvidarla a 100% de decir, no la conozco, no sé quién es, no, eso es imposible. Y siempre decimos, hay que olvidar, hay que olvidar, hay que olvidar a esa persona. No, no hay que olvidar, hay que tener un recuerdo de esa persona y superar el daño o lo que haya pasado. Y no, no la he olvidado, no puedo dejar de querer a una persona o dejar de pensar en una persona en dos semanas porque os estaría engañando, es lo que dije por Instagram, es imposible. Entonces con esta respuesta es evidente que no puedo estar con otra persona a día de hoy porque no sería justo ni para esa persona ni para mí, porque estaría haciendo daño a mí misma y haciendo daño a esa persona. Irme con una persona a día de hoy sería solamente cubrir un vacío emocional que tengo aquí dentro y es que no sería justo, me haría daño yo misma porque básicamente es que no he superado todavía esa relación, no he superado el daño, primero lo que tengo que querer, me tengo que valorar, tengo que saber lo que valgo, lo que merezco, lo que no merezco y luego ya, el día de mañana, cuando esté preparada, estar con otra persona y dar el 100% de mí. Ahora mismo lo único que tengo claro es que quiero estar sola porque es que no quiero depender emocionalmente de nadie, necesito curarme.